El tema es que están haciendo mierda al país, no hay laburo, la gente está desocupada, despedida, en la calle, hay pobreza, los expertos de seguridad nos están masacrando a la gente, todos los días hay 10 muertos, si seguimos hablando de Cristina, este se cree que está haciendo la cosa bien, está haciendo la cosa como el reverendo Jete, está haciendo la cosa, este a Stanley hizo mierda a todos, sacó los subsidios, ahora nos tienen que devolver, que no, que estamos, son pendejos que están improvisando. No sirven para una mierda, ponen gente que conozca el hambre, la puta madre que los parió, el hambre es el hambre, la gente tiene hambre, los discapacitados no tienen silla de rueda, no tienen muleta, los viejos cobran 4 looks y no tienen remedio, a ver si lo entendés, Mauricio, dejate de hinchar las pelotas.